El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Arenas, Francisco Laureano Martín, ha asegurado este martes que su formación ha alcanzado un acuerdo de gobierno con el PSOE y que tiene previsto presentar una moción de censura contra el equipo de gobierno del PP que ostenta la alcaldía de este municipio de la Axarquía. Así lo ha indicado Martín, quien ha precisado que registrarán dicha moción en los próximos días. A partir de entonces, la ley prevé que se celebre un pleno para someter la votación al décimo día hábil. Además, ha precisado que el acuerdo de gobierno que está firmado y se dará cumplimiento contempla que él sea el alcalde, la portavoz del PSOE, teniente de alcalde y un reparto de concejalías. En las pasadas elecciones municipales de 2015 el PP fue la fuerza más votada en Arenas, obteniendo 296 votos y tres concejales. En segundo lugar quedó Izquierda Unida con 281 papeletas y en el tercer puesto el PSOE con 267. Ambas formaciones consiguieron tres ediles. Por su parte, el presidente del PP de Málaga, Elias Bendodo, ha recordado que los populares ganaron las elecciones con un empate a concejales y ha asegurado que a Arenas le va bien con un gobierno local del PP, apuntando que el actual alcalde, Manuel Ríos, ha revolucionado el municipio. Yo creo que no hay ninguna crisis. Vamos hacia arriba. Gracias, eh.